Bueno Isa, hoy vinimos a agarrar el ferry para ir a Staten Island que es gratuito así que por primero vamos a llevar a Isabel a ver qué opina. Bueno hay varias entradas, en esta es una, dos, tres y ya la gente se está empezando a aglomerar así que vamos a empezar a ver, me parece que es por aquí, ¿verdad? Miren cómo es aquí abajo, nunca me había fijado. Ya arrancó nuestro ferry para Staten Island, si quieren saber el proceso les dejo aquí el vídeo anterior. Bueno ya empezamos a contemplar las maravillosas vistas que se pueden ver desde este ferry que es totalmente gratuito. Salimos desde Battery Park, que es donde se toma, y de ahí nos lleva a una ruta hasta Staten Island. Lo primero que vamos a ver va a ser toda esta vista que tiene el distrito financiero, es donde vamos a ver el Wall Street Center y todas las partes más importantes que tiene Mancata. Y la verdad es que tuvimos una suerte hoy porque el día está espectacular. Este es cielo azul y acá tenemos otra hermosa vista que sería de la Estatua de la Libertad, donde ustedes también pueden acceder si toman otro crucero o otro ferry que los pueda llevar para esta isla en particular. Bueno la vista se divide en dos, esta que tenemos acá sería la de Nueva Jersey, que es la que estaría enfrente de Nueva York. A mano izquierda Nueva Jersey, a mano derecha Nueva York. Y la verdad que si se ponen a ver no lo van a distinguir porque tiene también rascacielos increíbles. Bueno y antes de la Estatua de la Libertad está la isla que se le conoce como la Isla Ellis, que tiene el Museo de Inmigración y tiene una historia muy interesante que la pueden ver también en el vídeo anterior. Este sería un viaje muy bonito si quieren agarrar, no gastar mucho dinero y hacer algo familiar que les quede en la memoria. La gente aprovecha ir a estos veleritos que les prometo que este va a ser nuestro próximo vídeo. También en motos de agua, en lanchas, la gente aprovecha los días bonitos que tenemos ahorita en otoño para poder hacer otro tipo de actividades en familia, con amigos o simplemente para conocer esta magnífica ciudad. Bueno este es el outlet y miren aquí tenemos esto lindo que está acá, miren como son las subidas. Este es el tribunal del condado Richmond, miren que lindo que está esto, miren las callecitas como son, miren estas callecitas Isabel como son todas, quieres ir a ver? Vamos, vamos, vamos. Lo que me gusta es que al frente tenemos todo el outlet que fue donde estábamos ahorita, hacia aquel ladita tenemos donde se agarran los ferries y miren como es acá la variedad. Bueno, hoy vengo con mis acompañantes aquí, mamá y sister, mi otro acompañante, ahora miren, vamos a ver, miren que linda arquitectura, miren lo que es, la broma de la luz. Bueno, está Tena Island, ya sabemos que es una isla, pero me encanta, vean, así, está muy bonito, me gusta lo novedoso con lo viejo que tiene. Es como un barcito, un bar taberna, pero miren lo que es la arquitectura, como es. Todo es diferente, miren que estas escaleritas las vemos en todas las películas, sí, pero realmente se usará, como uno llega acá, no llego. Sí, ya viene, nos vamos para Caralhira. Para Caralhira nada más. Acá tenemos la universidad, la college, está Tena Island, miren esto. Estamos buscando un sitio donde sacarnos una foto porque la arquitectura es re linda, pero está un poco descuidada. Está un poco descuidada. Ah, miren los edificios, qué lindos están. Vamos a conocer estas callecitas a ver qué tienen, restaurancitos y demás. Bueno, hay bloquecitos. Es diferente esta zona. Mirá ese cafecito lindo. Ay, qué lindo. Es turco. Un café turco. Y pizzas que en todas partes hay. Miren cómo es esta de acá. Ok. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de las Bene Sisters. Bueno, adivinen dónde vinimos hoy. Ay, qué lindas tienen. Ah, ya ven todo lo que hay alrededor. Sí. Este es un sitio muy lindo que una vez vinimos, ¿no? Hace como dos años. Tres años. Tres años. Pero bueno, queríamos esta vez conocerlo un poquito más. Estos, está Tena Island, nos dijeron que tienen aulas con muy buenos precios, que son los que vamos a ver, vamos a investigar. Tienen sitios también interesantes. Así que vamos. Sitios de comida también. También de comida. Ustedes saben que tenemos nuestra sección del mundo de mordesquitos con Isabel. Que vamos a estar probando cositas ricas aquí. Que siempre probamos. Así que bueno, también vamos a ver qué conseguimos alrededor, qué hay, cuánto salen, los precios, cómo es la arquitectura, cómo es el sitio, el movimiento. Exacto, claro, todo lo que se pueda en este momento, porque andamos como que con cortas de tiempo un poco, porque ya estamos llegando el invierno, entonces van cambiando un poco la oscuridad y todo, pero les mostramos lo que podemos hacer. Claro que sí. Vamos a dejarle, vamos a tomar el ferry de Taten Island, que el Taten Island es totalmente gratuito, que eso es lo bueno. Si, se traen dinero para si siguen en compras en algo o en el Taten Island, que también tienen muy buenos precios, pueden aprovechar. Así que les vamos a dejar tomas de lo que son alrededor. Todas las cosas lindas que hay. Y lo bueno es que acá tienes muchas cosas, tienes escuelas, tienes varios lugares donde comer, farmacias, o sea, está bastante completo, la verdad. Es una mini ciudad, aparte. Sí, está bueno y son precios económicos. Sí. Para los que estamos en Nueva York, está bueno. Vamos a conocer todo y se lo vamos a dejar también en los comentarios, bueno, comenten y se lo dejamos en la descripción. Claro, y también denos ideas para un próximo video, si ustedes les gustaría que fuéramos para algún lugar, nos escriban y bueno, vamos viendo qué sitios por ahí hay. Seguimos entonces. Miren esta tienda de cómics. ¡Oh, guau! Miren lo que tiene ahí también. Tienen cosas bonitas de colección. Y miren, salieron en el periódico. ¡Ey, outlet shoppers! ¡Qué lindo! ¿Y por adentro? Lo que me gusta de Staten Island es que tiene un estilo como histórico, como antiguo, que le da ese toque. Ah, creo que es la parte municipal. ¿Está en Island? Sí, como que es la parte municipal. Miren qué lindo que está. Mira. Ay, miren esto. Esto es para los bomberos. Bueno, los que vengan para acá van a ver nuestro logo. Miren, está acá. Así que. Y aquí tenemos fire, police. Y para reportar. Claro, esto es que era como que se usaba, ¿no? Vamos para allá arriba. Me estaba viendo. No, miren, acá tenemos... Ah, una biblioteca pública. Sí, una biblioteca pública. ¿Cuál? Arriba ahí. Ah, y ahí tenemos un cine. Vamos a ver cómo es el cine. ¿Un cine o un teatro? O no sé, capaz que un teatro. Miren cómo son las puertas. Esta es la shopping bag. Ah, esto es un banco. ¿Es un banco? ¿Es un banco? No estamos haciendo felicidad. Bueno. Miren arriba creyendo que se ve. Está bastante tranquilo porque es domingo. No sé cómo serán los días de semana. Vamos a ver este lado, a ver qué hay. Sí, es un... Un cine. Ah, miren, yo creo que hay algo. Bueno, esta calle es pura comida. Pura comida tenemos aquí. De este lado también tenemos. Wow, miren lo que es este cine. Opa. Vamos a ver cómo es por dentro porque tienen de todo un poco. Vamos a revisar. Sí. Fue ganada por la familia. Ah, y aquí tenemos todos los eventos. Miren ya festival. Hoy tenemos hasta Gilberto Santa Rosa. Más. Qué lindo que está. Bueno, ahí está. Vamos a seguir conociendo. Uy, esto parece un pueblito. La verdad que como esos pueblitos de... 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 De película. Ja, ja, ja. Qué lindo que está. Bueno. Aquí tenemos como un parquecito para... Para los niños. Acá tenemos una iglesia. Esta es como que la parte de atrás, me parece. Y... Ay, mira qué linda se ve aquella arquitectura que está ahí. Vamos a ver qué es. Cuidado. Mi gente linda. Mi gente linda. Mi gente linda. Pero me vas a seguir conociendo. Me encantó, de verdad. Ese sitio tan bonito. Sí, 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 sí. De ahí lo vemos mejor. Es como un teatro. Parece de fotografía. Teníamos que venir a verla. Y aquí parece ser que hay como una bajada. Miren la casa. Qué lindo. Tenemos un cafecito acá. Y miren los edificios. Un contraste totalmente. Edificios de un tipo. Edificios de otro. Y casas como esta. Y bueno, este tipo así. Que tienen como los estacionamientos hacia arriba. Vamos a ver cómo son. Al parecer, bastante tranquilo por aquí. Bonito. Miren las casas estas. Estas están como abandonadas. Porque se dan cuenta que están cerradas, capeadas. Capaz que bueno. Por algún motivo será. Miren, pero miren los caserones. Y antiguos, ¿no? Miren esto. Y está muy cerquita. O sea que aquí es un lugar tranquilo. Quieren Marulla, se pasan a él. Se pasan el río. Y se llegan a Manhattan. Totalmente gratis. Así que está muy bueno. No sé ustedes, pero me sentí como esas peliculas de Nueva Orleans. Así, más o menos con el estilo de las casas y la zona. No sé, esta está bien, pero está como un poquito despidada. Capaz que no sé. Bueno, a nosotros nos gusta recorrer los sitios. Como introducirnos para ver cómo es, cómo viven, qué hacen. Allá creo que tenemos los bomberos. Bueno, ¿qué te parece el sitio? Déjanos en los comentarios tu opinión. Ah, no. Esto es una high school. Miren aquí. Tienen esa hermosa vista. Otra como casa abandonada, me parece. Es como que esta parte de aquí como que está todo abandonada, me parece. Miren este caserón hermoso que hay aquí. Y el contraste, los edificios de fondo, las casas delante, con una arquitectura bastante antigua. Y está como si estuviéramos, no sé, en otro sitio. Esta que está aquí es una high school. Y después acá tenemos muchas casas, muchos edificios. Está acá. Me parece que está bastante interesante lo que hemos visto. ¿Verdad? Como que otro tipo de ambiente, otro tipo de... Totalmente diferente. La vista desde aquí está increíble, señores. Miren esto. Precioso, la verdad. ¿Bajar por este lado vamos a perder? Bueno, vamos a bajar por este lado. Este, nos pareció interesante, la verdad. La diferencia que hay en arquitectura es que me parece increíble. Las cositas interesantes que pudimos ver. Así que vamos a ver esta bajada que tiene tremenda vista. Para... Es una bajada, señores. Es empinada. Re, re empinada. Miren esta otra casa. Están muy lindas. Esta tela isla me parece un sitio muy interesante para recorrer. Tiene unas vistas increíbles, no solamente en la Skyland de Manhattan, sino también del otro lado hacia Nueva Jersey. Y está bastante cerca de todo. No está abandonada, señores. ¿Alguien me puede explicar por qué hay tantas casas abandonadas? Sí, está abierta. Algo está pasando que yo no sé. Hay otra más, señores. ¿Ya dijo que grabaste? Claro que grabé. Y aquí hay otra. Mira. Y tiene las ventanas abiertas. ¿Por qué está todo esto abandonado? Es raro. Y tiene tremenda vista. Mira las casas allá. Vamos a seguir. Ah, que no quisiera manejar una de estos. Miren las motos. Bueno, aquí está la comunidad motera en el Oktoberfest de Staten Island. Oh, wow, miren esto. Bueno, buenas, buenas. Bienvenidos a las beneficios. Al mundo más riquito, por cierto. Bueno, vinimos a Staten Island a conocer un poco, a probar algunas cositas y vinimos a comer. Hermosa. Así que bueno, hicimos algunos pedidos y uno de ellos fue a comer este sanduchito. Miren lo que es esto. Tiene huevito, tiene milanesa de pollo, tiene tomate de lechuga. Miren este. Está muy bueno. Unos taquitos. Acá. Así. Que es para nosotras para, perdón, que es para nosotras para mantenerlo. Así que bueno, vamos a probar. Bueno, Isa, te voy a dar entonces aquí para que... Y llame el cabello para atrás, para no manchar. Porque Isabel, esta es la sección que más le gusta. Oh, miren esto. Vamos a probar esto. Bueno, Isa, ¿tiene huevo? Tiene milanesa, tiene tomate, lechuga. Están muy buenas. Tiene todo lo necesario. Está súper bueno. Y bueno, los tacos sí, es para la mamá sister que está acá al lado de nosotras. Que no hay que salir en cámara. Pero eso lo ocupamos para ella especialmente. Ella te va a comer los taquitos. Tienen pollito. Miren. Tienen pollo, queso, lechuga, cebolla. Y bueno, está bueno. Bueno, en este gastamos 35 dólares con tacos. Pero estamos comiendo a tres personas. Tres personas, está súper barato. Y está muy rico, la verdad. Lo recomendamos. Si tienen la oportunidad de venir, vengan. Vengan a probar, vengan a comer estas cosas ricas. Aprovechen también los días lindos. Y bueno, nosotras acá... Vamos a seguir probando. Vamos a seguir con los caras. Bye. Miren, la corte familiar. Esto también debe ser algo del gobierno. Y aquí están haciendo la Oktoberfest. Está bastante movido. Habría algo como música, comida. Acá también hacen algunos partidos de algo. Este es un mes donde se hacen muchos eventos aprovechando los climas. Vamos a ver cuántas salen las entradas. Sé posibilidad de comprarlas una vez porque ya es tarde. Sí, este es un estadio. Acá tienen la tienda del estadio. La parte de los outlets. Y aquí entra general. Vamos a ver cuántas salen las bromas del Oktoberfest. Bueno, acá sería como para venir a los juegos. Bueno, acá es donde se hace un poquito. Ya se va. tienen de todas las cosas están súper interesantes bueno, aquí tenemos comida vamos a estar completo les cuento que tuvimos la suerte de entrar nos dejaron pasar nos colocaron en esta pulserita nos dejaron pasar para ver los fuegos artificiales porque estábamos conociendo el sitio y tuvimos una suerte increíble ¡Chau! 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 Bueno, ya está terminado la noche y nos devolvemos Pero esta vez vamos en otro ferry que no fue el mismo que tomamos Y nos sale 4,90 céntimos Vamos hasta el final para agarrar y subir a la parte más linda ¿Por dónde fueron subidos? ¡Oh, wow! ¡Qué miedo! ¡Nos vamos! Vamos a ver las mejores pistas de noche de Nueva York Estas son las ferries que tomamos de día, pero miren cómo se ve de noche ¡Increíble! Ya nos vamos acercando, miren, se ven las luces desde acá de Lima La verdad es increíble Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo No se van a arrepentir, es increíble la luz que van de noche y aquí Bueno, ya estamos llegando a la orilla Y conseguimos este monumento espectacular De noche está todo iluminado, precioso Y el famoso Oculus Que es una estación que está muy cerca de Memorial 9-11 Y bueno, miren lo que es esto Y bueno, terminamos por el día de hoy Tuvimos juegos artificiales, conocimos a Taten Island Y de regreso estamos acá en Manhattan para irnos a la casa Y bueno, esperemos que les haya gustado el video Suscríbanse al canal, ponganle manito arriba, comentarios Y bueno, mañana otra aventura ¿Cuál será? ¿A dónde iremos? Le dejamos esa sorpresita Nos vemos en la próxima ¡Mua! ¡Chau!